Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo te traigo una nueva emisión de la semana número 2, la temporada 2 de Fortnite capítulo 3 En esta emisión lo que tenemos que hacer es comprar un arma de regreza rara o superior en una máquina expendedora Ahora enseñaré como completar esta emisión de una forma muy fácil Pero antes que nada te recuerdo que seré nuevo en este canal, que te suscribas, que de esta forma ayudas muchísimo a que este canal siga creciendo Así que ya sabes, suscríbete al canal y bueno, vamos a completar esta emisión Bien chicos, ya nos encontramos en el mapa de Fortnite y bueno, lo que tenemos que hacer para completar esta emisión es comprar un arma de regreza rara o superior en una máquina expendedora Las máquinas expendedoras, chicos, las encontramos en cualquier ciudad con nombre principalmente Aunque también hay otras ubicaciones donde podemos encontrar estas armas, ¿vale? En este caso chicos, aquí por ejemplo, hemos encontrado una máquina expendedora estropeada, ¿vale? Que aquí a lo mejor no se puede completar la emisión O sí, porque esto suele dar armas exóticas y armas de regreza rara o superior Pero como podéis ver, nos encontramos justamente en casería colesterol y encontramos tres máquinas expendedoras, ¿vale? Vamos por aquí una detrás, que esta sí que vende armas 100% de regreza rara o superior Porque siempre, por lo general, te vende un arma verde y luego te vendrá una de color rara O sea, una rara, que será la azul O bien te vendería una de regreza épica o legendaria Así que chicos, compramos esta arma Y listo, como podéis ver, la emisión se ha completado Realmente no tiene ningún tipo de misterio Así que nada más chicos, espero que este vídeo te haya gustado Si así, reventa ese botón de like Suscríbete si no lo estás Y ya sabes, código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite Nada más gente, nos vemos en el siguiente vídeo Chau chau